Y una vez más, Maribel Villanueva con Estudios Palavistini Nos vamos recorriendo Norte, Centro, Sur y todo Perú En el camino me encuentro, camino desconocido El sol ya se oculta, se acerca la noche La tempestad está cargada y la lluvia con mucho viento Los rayos se están caendo, saliendo huaicos terribles En el camino me encuentro, camino desconocido El sol ya se oculta, se acerca la noche La tempestad está cargada, la lluvia con mucho viento Los rayos se están cayendo, saliendo huaicos terribles ¡Qué bonito! Nos vamos recorriendo Todo el callejón de Conchucos, saludando a Pablo Lozano Por el caserío de Masti, con mucho amor Así te canta Maribel Villanueva No tengo ningún abrigo, ni manta para taparme Mirando por todas partes observé aquella sombra Debajo de una piedra me acerqué para sentarme Rogando hacia el divino, pidiendo que me proteja En mi pensamiento consulto a mi corazón No tengo ningún abrigo, ni manta para taparme No tengo ningún abrigo, ni manta para taparme Mirando por todas partes observé aquella sombra Debajo de una piedra me acerqué para sentarme Rogando hacia el divino, pidiendo que me proteja En mi pensamiento consulto a mi corazón Y él me responde que Dios nos protegerá En mi pensamiento consulto a mi corazón Y él me responde que Dios nos protegerá Sí o no Guzmán Rivera El achacino de oro ¡Ah, sí! ¡Vamos bailando! Federico Flores Petronina Huerta Roxana Y yo se le ¡Ahora! Mis amigos dicen que no tengo plata Para la cerveza sale de donde sea Mis amigos dicen que no tengo plata Para la cerveza sale de donde sea ¡Ahora! ¡Salud! ¡Salud Luchita Leiva! ¡Salud! ¡Salud Luis Giralda! ¡Sí señor! ¡Y una cajita más! ¡Con los caraneros en escenario! ¡Los cancineros! ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Ey! 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 Soy linda R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-K-E ¡Por chencaí! ¡Uuuh! ¡Gracias!